Buenos días a nuestro selecto público, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el Departamento de Ciencias Sociales y el Grupo de Investigación de Acción Colectiva Cambio Social a Caso. Tiene el gusto de presentarles a ustedes a Josefina Echavarri Álvarez, quien nos va a dictar una conferencia sobre aproximaciones a la paz en plural y la transformación elicitiva de conflictos. Josefina es PhD en Paz, Conflicto y Democracia por la Universidad de Paume, 1 Castelo de España. Es máster en Estudios de Paz de la Universidad de Isfruc, Austria. Y actualmente es miembro del Comité Académico del Programa de Maestría en Estudios de Paz, Desarrollo, Seguridad y Transformación Internacional de Conflictos de la Universidad de Isfruc, pero también de la Maestría en Estudios de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Aume, 1. Y de la Maestría en Estudios de Paz y Transformaciones de Conflictos en la Región de los Grandes Lagos, Universidad Nacional de Ruanda, en cooperación con la Universidad de Cotemburgo de Suecia. Es además Josefina, profesora visitante de la Universidad de la Paz de Costa Rica. En su línea de investigación son paz, seguridad y relaciones internacionales, métodos elicitivos de transformación de conflictos, políticas de seguridad globales y sobre América Latina, identidad, migración y género. Es autora de un libro sobre inseguridad, seguridad en Colombia. está en inglés, publicado por Manchester University Press y es sobre la política de seguridad del gobierno de UGRE. Además, es coeditora de un libro sobre estudios de paz, en los cuales ustedes pueden tener, el que lo desee, una posibilidad de tener la reseña, donde hay 32 artículos de especialistas que han participado en procesos de paz internacionalmente. Bueno, mucho gusto Josefina, tenerte aquí en la facultad. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Josefina Zavarria, como decía Mario, mil gracias por esa introducción. Soy de Medellín, entonces a veces hablo un poquito arrastrado, pero voy a tratar de hablar despacio, pero si no se entiende algo, por favor me avise. Mil gracias por esta invitación a Mario, a José Fernando, a Álvaro Guzmán, que en este momento no es llegado. Mil gracias a la universidad por tenerme acá. Les agradezco mucho. Es un honor muy grande para mí trabajar en Colombia porque de alguna manera ha sido como el campo que me ha dado más energía vital para dedicarme en la profesión en la profesión que me dedico. Entonces hoy les quería proponer que yo les daba como un impulso inicial, voy a tratar de que sea por ahí de una hora o algo así, sobre las tesis principales de las aproximaciones a la paz en plural y la transformación ilicitiva de conflictos, y me gustaría mucho que al final tuviéramos la posibilidad de discutir, de conversar, pues ya que somos un grupo tan selecto, y que realmente como que haya una participación por parte de ustedes, sería para mí un gran honor también. Entonces, voy a reorganizar. Tengo que usar el micrófono. ¿Sí? Bueno, el título de la charla, como Mario les decía, son las aproximaciones a la paz en plural y la transformación ilicitiva de conflictos. Básicamente, la idea es que tengamos la posibilidad de ver como ese mapa conceptual de diferentes familias de paces, que nosotros, y aquí tenemos, pues, muy amables, me han dejado colocar la ficha de la maestría donde yo trabajo en Innsbruck en Austria, básicamente nosotros tenemos una propuesta, ¿sí? Y es que hay tantas formas de entender la paz y de pensarla e imaginarla como hay seres humanos en el mundo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esa propuesta conceptual de cinco familias de paces, primero que todo son categorías ideales, ¿cierto? Es decir, nunca encontramos una categoría de paz que sea 100% igual, pues, o que quepa 100% de manera perfecta en esa categorización. Y al mismo tiempo encontramos una cantidad de experiencias de paces, de ideas de paces, de arreglos de paces que toman elementos de diferentes familias, ¿sí? Y estas las hemos clasificado en concepciones energéticas, morales, modernas, postmodernas y transracionales. Y como les decía, es una propuesta de un mapa conceptual a partir del cual nosotros hemos desarrollado, digamos que con base en las propuestas de un investigador norteamericano que se llama Jan Bolera, que es, ha trabajado muchísimo en Colombia, pero también en Centroamérica, en África, en este momento está trabajando en la reconstrucción postconflicto en Nepal, esa idea elicitiva de transformación de conflictos. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, que si no hay una única forma de entender la paz, no puede haber una única forma de construir la paz, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros como investigadores de paz o como estudiosos del tema de paz? Como crear una serie de derroteros que nos permita intervenir o facilitar un sistema en conflicto de manera tal que ese sistema recobre ese equilibrio dinámico natural, ¿sí? Es decir, intervenir en un sistema en conflicto para que con esa intervención, con esa fuerza que viene desde afuera, pueda el sistema reequilibrarse. Es pues, obviamente, como podrán deducir, una aproximación sistémica. Entonces, yo les traigo aquí como esta figurita del mapa. ¿Por qué? Porque eso es básicamente la filosofía de esta presentación. ¿Eso qué quiere decir? Claro, a mí el mapa… O sea, yo llego al aeropuerto de Cali y me entregan un mapa a Cali, y eso no es Cali, ¿cierto? Es lo mismo. A mí estas ideas me sirven como un compás, como una guía, ¿sí? Para que yo pueda orientarme, para que yo como investigadora, como facilitadora, como mediadora, tenga ideas de cuál es el siguiente paso que debo dar, ¿sí? Pero no es un manual. Entonces, con esta idea del mapa, el mapa, pues, me muestra a mí la cartografía del terreno, pero no es el territorio, ¿sí? Yo tengo un plano del auditorio, pero esto, pues, este es el auditorio. Ustedes son las personas que están acá. Yo no puedo pensar que ese mapa son ustedes, ¿sí? Entonces, quiero contarles un poquito como cuál es la perspectiva desde la que yo hablo. Básicamente, yo, como decía Mario, yo estudié en Relaciones Internacionales en el Externado, pues, soy de Medellín, estudié Relaciones Internacionales en el Externado, pero me especialicé trabajando en proyectos de desarrollo en el agra, agua, puntada y saneamiento básico. Trabajé con el Ministerio de Desarrollo Económico, quizá no existe, y trabajaba como consultora del PNUD y del Banco Mundial. Y viví durante un tiempo en Santa Marta, en la costa, trabajando con esos proyectos. Y esos proyectos de desarrollo, de alguna manera, siguen esa idea perspectiva de lo que es el buen vivir, de alguna manera. Es decir, hay unos manuales, hay unos requerimientos técnicos, etcétera, y a pesar de que se ha tratado de incorporar una cantidad de filosofías bastante respetuosas de la otredad, siguen siendo proyectos en los que hay muy poco espacio para la diferencia. Y yo terminé estando demasiado insatisfecha con ese trabajo, y así es como llego yo a la Nación, Estudios de Paz y Desarrollo. Y en los últimos años me he especializado en comprender las políticas de seguridad, básicamente del Estado. Es decir, qué pasa cuando nosotros buscamos la seguridad en nombre de la paz. Y mi tesis fundamental es que la seguridad crea más inseguridad. Es decir, que la búsqueda de seguridad lo que hace es recrear unas identidades políticas prácticamente absolutas, excluyentes, que termina creando y recreando el miedo que hace que las personas desconfíen de sí mismas y de los demás mucho más, y se crean situaciones de inseguridad que no son una amenaza a las políticas de seguridad, sino que son el material del que las políticas de seguridad realmente se nutren. Es decir, la inseguridad no es, de alguna manera, la contrapartida de las políticas de seguridad, sino la fuerza vital de las políticas de seguridad. Y por lo tanto, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista político, entonces, sacrificar derechos y libertades en nombre de la seguridad es una trampa. Entonces, he tratado de trabajar en eso y en los últimos años me he concentrado en buscar estas formas ilicitivas de transformación de conflictos desde la academia y estamos haciendo un proyecto muy interesante que espero que lo puedan visitar en la página web el próximo año porque lo vamos a poner libre en la web, que es básicamente crear estos derroteros de transformación ilicitiva de conflictos, que es lo que les voy a contar hoy. Para mí, entonces, la paz es un fenómeno holístico. Es decir, yo no comprendo la paz, o sea, ¿por qué no? Yo comprendo el ser humano desde un punto de vista en que el ser humano no es únicamente el cuerpo, la mente, sino también el espíritu, pero sobre todo, las personas existen únicamente a partir de relaciones. Y son esas relaciones conflictivas las que, de alguna manera, cuando se bloquea tanto, porque hay una disfunción en el sistema, porque hay problemas de comunicación, etcétera, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos conflicto. Y a mí me interesa encontrar formas en que yo puedo desbloquear eso, pero utilizando la energía que está bloqueada en ese conflicto. ¿Sí? Entonces, en esta presentación que yo les voy a estar contando hoy, básicamente la palabra conflicto no es equivalente a violencia, ni a guerra. ¿Sí? Hay un investigador muy famoso que se llama Johan Galton, que es como el padre de los estudios de paz, pues, como disciplina en Europa, y él dice, mire, hablar de prevención de conflictos es un sinsentido, porque es que lo que yo tengo que prevenir es la violencia, ¿sí? La violencia que hiere el cuerpo, el espíritu, las culturas, etcétera, pero no los conflictos. Entonces, se trata de trabajar y de transformar esos conflictos de manera que transformarlos de forma, obviamente, no violenta. Desde este punto de vista, los estudios para la paz tienen que ser transdisciplinarios, es decir, concentrarse de una manera, pues, como más metodológica en la pregunta principal de investigación, que es cuál es el conflicto, cuál es el tipo de paz que a mí me interesa, y a partir de eso tomar todo tipo de impulsos, de metodologías, de ideas de todas las ciencias, no solamente las ciencias sociales, ¿cierto?, sino también las ciencias naturales, yo creo que en especial la física cuántica nos cambió el chip a nosotros, ¿sí? O sea, entender que no hay, que esa solidez, digamos, con la que a nosotros nos enseñaron en el colegio, ¿sí?, no existe. O sea, eso le cambia a uno la forma de entender las comunidades, las sociedades, el ser humano, pues, y el cosmos. Por lo tanto, si yo parto de esa base metodológica, es realmente importante que haya una autoreflexión, ¿sí?, por parte del investigador o la investigadora, o del autor de una tesis sobre sus propios conceptos de paz, sus propias experiencias de paz, es decir, todo aquello que nos hace ser las personas que somos, ¿sí?, porque siempre somos seres del mundo y por lo tanto esa reflexión, digamos, ética sobre quién soy yo, cuáles son mis posiciones políticas, mis preferencias sexuales, etc., los idiomas, ¿sí?, mis estilos de comunicación, todo eso hace que en el momento en que yo entre a un sistema conflictivo, ese sistema en conflicto cambia, no porque yo sea maravillosa, simplemente porque el elemento nuevo cambia la dinámica de un conflicto. Entonces, como facilitadora y como investigadora de paz, esa autoreflexión es fundamental para alcanzar de alguna manera una conciencia sobre qué es lo que yo estoy haciendo cuando intervengo en los conflictos de los demás. Por lo tanto, pues, esa perspectiva como autora que empieza con la primera persona en singular me ayuda a mí a entender un poquito mejor, ¿sí?, cuál es esa paz que yo estoy buscando cuando les hablo y como les he contado ahorita, para mí la paz es un fenómeno holístico, es decir, no se puede reducir únicamente a condiciones materiales, tiene que tener un componente energético. Y lo vemos hoy en día, de alguna manera, con todas estas discusiones públicas sobre el proceso de paz, ¿cierto?, que la paz se reduce a un elemento normativo, ¿sí? Es decir, ¿qué contrato firmamos para producir la paz? Una visión bastante mecánica de la paz. Entonces, lo que yo quiero como invitarlos hoy a ustedes o inspirarlos es a realzar, de alguna manera, las demás interpretaciones de paz, ¿cierto?, que están quedando de lado en nuestras discusiones públicas, pero también académicas. Entonces, de alguna manera, la idea pues como fundamental es que seamos conscientes, al ser conscientes de qué tipo de pazes son a las que les estamos dando validez, les estamos dando prioridad, ¿sí?, que estamos considerando validez, leer en contracorriente, ¿sí? Es decir, yo encuentro una idea de paz, un concepto de paz en el que veo ciertas características que son predominantes de una familia específica de paz y pensar qué queda en el margen, qué es lo que está siendo silenciado, qué es lo que no estoy considerando y de esa manera tratar de abrir esas discusiones de paz. Yo no creo que uno pueda tener un solo concepto de paz universal que sea valio para todo el mundo alrededor del planeta, siempre, no, ¿sí? Pero ser conscientes de lo que estamos excluyendo cuando pensamos nuestras propias paces. Desde el punto de vista de la investigación, entonces, esta idea de la concepción del ser humano, de la concepción del ser, del mundo, la cosmología, obviamente está imbuido de una concepción particular de lo que es el saber, de lo que son los conocimientos. Entonces, las diferentes familias de pazes que yo les voy a presentar no hacen uso únicamente de conocimientos científicos o racionales. Lo vamos a ver, pues, al principio, sino que consideramos que ese tipo de conocimientos también son valios y que es supremamente importante traerlos a una discusión académica sobre pazes. Y, por lo tanto, las unidades de análisis, pues, la ontología de las investigaciones de paz, no se pueden reducir a comprender únicamente estados, cientos, que son, pues, como las unidades preferidas de relaciones internacionales y en los estudios de paz, las relaciones entre los estados, las relaciones internacionales, etcétera, sino que yo tengo la capacidad de abrir, de devolver plurales también esas ideologías, lo puedo hacer, que lo hacen bastante los sociólogos, pensar en clave de clase, de etnia, de género, etcétera. Es decir, que yo tengo la capacidad de cambiar esa mirada ontológica dependiendo de mi perspectiva como autor. Y eso implica, cierto, que el método de las investigaciones para la paz no es exclusivo. Es decir, yo no digo que, o sea, si partimos de todos estos presupuestos, no hay un solo método que sea valio para las investigaciones de paz, sino que el método se deriva de la pregunta de investigación que se deriva de la perspectiva del investigador o de la investigadora. Dentro de esos métodos que es supremamente importante o uno de los puntos principales de esos métodos de la investigación para la paz es obviamente la parte ética. Pero no solamente una ética con los demás, sino también una ética con la propia persona. Saberse cuidar, ¿sí? ¿saber qué? Obviamente el equilibrio personal, la resonancia principal, la personal, la armonía, etcétera, es fundamental cuando yo intervengo en el campo cuando yo intervengo en un conflicto. Y a pesar, digamos, de todas estas consideraciones metodológicas, los estudios de paz como disciplina académica se caracterizan por ser bastante modernos y postmodernos. Y ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso para la investigación para la paz y no se trabaja de una manera normalmente transdisciplinar, sino interdisciplinar. Es decir, yo hago una pregunta de investigación y digo, la sociología dice esto, la administración pública dice esto, las relaciones internacionales dicen esto, y yo al final trato de hilar y entretener esas diferentes perspectivas académicas. Pero mi mirada de investigación para la paz no deja de lado esas disciplinas, ¿sí? Y esa es pues como la invitación despreocuparse un poco como de esas fronteras que tanta ansiedad crean, ¿cierto? De defender lo que es la disciplina, etc. Eso no quiere decir que uno no pueda ser riguroso con un método. Sí, pero esa rigurosidad se deriva de nuevo del, para mí, del interés de investigación. Y estos son como los cinco conceptos de pases en plural que yo les quiero contar hoy, ¿sí? El primero, simplemente usamos estas imágenes como símbolos, ¿cierto? Porque la mente piensa en imágenes, ¿sí? Pues, o pensamos, asociamos imágenes muy fácilmente pues con ideas y con experiencia. El primero que vemos, bueno, que de pronto les parece muy conocido es el símbolo del Diener Ya, es la idea de los conceptos energéticos de pases. El segundo, el ojo de esas pases morales que se basan en las normas absolutas. El tercero que es como la maquinita del reloj, ¿sí? La idea de esas pases modernas, mecánicas, ¿sí? Donde el conflicto es un problema que yo puedo resolver si tengo las herramientas adecuadas. El cuarto que tenemos acá es el símbolo de lo que era pues los movimientos antinucleares, de las pases postmodernas. Y el último que es el Sri Yantra que lo tenemos acá, que es un símbolo tantra de meditación, para nosotros es el símbolo de las pases transracionales. Eso quiere decir que yo uso, yo tomo todos los elementos racionales de la ciencia moderna, científicos, etcétera, de estas pases y no los rechazos, sino que los tratos de integrar en concepciones energéticas del ser y de la paz. Como les contaba al principio, esta clasificación ya parte de un supuesto y es que es simplemente una observación y es que hay más de una forma válida de pensar la paz. Hay más de una forma de entender esa paz, de imaginarla, de hablarla, de escribirla, de vivirla, de construirla, de compartirla y también que se acabe, ¿cierto? Porque vamos a ver, pues que tratar de sentar en un contrato inamovible de lo que puede ser un arreglo de paz termina siendo tan rígido que no deja que las relaciones pues se desarrollen de una forma orgánica y muchas veces los acuerdos de paz terminan siendo obstáculos para realmente las vivencias y las construcciones de paz. Por lo tanto, la idea principal pues es que ese uso que nosotros hacemos en el día a día de las paces en plural, pues la idea es que realmente lo vamos incorporando en nuestro pensar, o sea, que pronto mis concepciones de paz, mis ideas de paz, mis experiencias de paz no son necesariamente las del otro. ¿Sí? Y ahí empezamos a quebrar un poquito de alguna manera esa tendencia a veces que puede ser bastante autoritaria a crear consensos. ¿Sí? No necesariamente porque los consensos sean malos en sí mismos, pero yo pienso que las tendencias de violencia por lo menos en las situaciones que yo he estudiado se derivan mucho más de las tendencias autoritarias y del miedo al disenso precisamente por ese afán de construir consenso. Bueno, vamos a ver, yo voy a tratar de contextualizar un poquito entonces cuáles son esas premisas acerca de cada una de estas familias de paz para que ustedes puedan seguirme más fácilmente. La primera familia de la que nosotros nos ocupamos son los conceptos energéticos de paz. ¿Sí? Estos conceptos energéticos de paz se encuentran en todos los continentes, en todos los tiempos. Es decir, es mirar, es buscar esos conceptos energéticos de paz y los vamos a encontrar siempre. siempre están ahí conversando, entrelazados, siempre están presentes. Es decir, no nos estamos refiriendo a conceptos que sean arcaicos, que sean de sociedades premodernas o que ya hayamos superado digamos en una línea civilizatoria. Básicamente los conceptos energéticos de paz se dirigen a relaciones armónicas entre sociedad, naturaleza y cosmos. Eso, o sea, es concisamente la idea de la paz que emana de la armonía. ¿Sí? El ser humano entonces en estas construcciones energéticas que son cosmovisiones, ¿cierto? O sea, yo puedo poseer la paz de una manera diferente como consigo el ser humano y las relaciones humanas. Parten de la base de que el ser es siempre relacional. Es decir, yo no existo más allá de las relaciones que me componen y por lo tanto tratar de separar ese individuo, bien sea de relaciones sociales, de relaciones con el cosmos o de las relaciones con la naturaleza, implica violencia. ¿Sí? Es tratar de separarlo, pensarlo como un individuo autónomo, racional, separado de los demás, simplemente no existe. Por lo tanto, ¿sí? En estas concepciones energéticas de paz que se parte de la base entonces de que las normas que existen no son absolutas sino contextuales, no puede haber últimas verdades. Y esto es algo que conocemos nosotros en diferentes filosofías y pensamos en muchas formas de organización en Colombia que, pues, afortunadamente han subsistido, etcétera, lo que encontramos es que ese equilibrio dinámico de esas fases armónicas por definición tienen que estar atados a una localidad, ¿sí? Yo no los puedo descontextualizar. En el momento en que yo descontextualizo esa armonía, esa armonía se pierde porque la armonía solamente nace en ese contexto específico, ¿sí? Como esos contextos van cambiando, entonces, yo no puedo implementar la paz desde afuera, yo no la puedo exportar ni la puedo importar, ¿sí? Sino que tiene que nacer en ese contexto específico de paz es al que me refiero, de esas personas, de esa situación, ¿sí? Y por lo tanto, siempre tiene que ser entendida en plural. Estos conceptos energéticos de paz por lo general nacen de la idea que hay una energía originaria, ¿sí? Esto de pronto nos suena bastante familiar en antropología, es la idea que hay una energía originaria que simplemente tiene una manifestación terrestre en esto, en el cuerpo, en el gordito, en el perro, en lo que sea, pero yo veo entonces en esa energía originaria en todas las personas y en todos los seres con los que me relaciono. Esa energía originaria no nace de un Dios creador, ¿sí? Como en las bases morales. No hay un Dios creador que impula el universo de la energía originaria, sino que esa energía originaria es de alguna manera innata al universo y por lo tanto esa energía originaria no se puede destruir sino que se transforma. ¿Sí? El universo entonces se percibe como la manifestación de ese principio energético y ese es el tipo de paz que nosotros conocemos por eso tenemos el símbolo de Yin y Yang también en muchas filosofías orientales y es que la paz se percibe como ese gran aliento cuando yo entro en resonancia con el gran aliento del universo. ¿Sí? Que parte de la base también de que tan armónica me sienta yo conmigo misma y pueda relacionarme con los demás. Esto para los estudios de paz y conflictos tienen unas situaciones muy importantes. El primero es que hay una correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque en mí no en mi entender no hay una manifestación de agresiones o de violencia no hay nada que yo encuentre en los demás que me sea extraño. Todo eso por lo menos lo tengo yo potencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando excluimos y cuando decimos ve, estos son los victimarios y los perpetradores eso tiene aquel conmigo. No, 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 es grande. Desde este punto de vista por lo menos todos tenemos esa potencialidad. ¿Cierto? Es decir, ese nos otros que incluye al otro es mucho más fácil de entender si yo parto de este principio energético. ¿Sí? Y por lo tanto si yo entiendo la paz como esa armonía entre fuerzas distintas no hay un dualismo. ¿Cierto? Porque yo necesito todas esas energías para crear una armonía dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que no busco de alguna manera que todo sea perfecto, que todo sea pacífico, que todo sea luz, que todo sea correcto y que todo sea verdadero. porque en ese momento yo desequilibro el sistema, sino que yo entiendo de alguna manera que todas las manifestaciones digamos que nosotros hemos aprendido a construir nuestra mente como bastante destructivas son necesarias para mantener el sistema en equilibrio. De nuevo, esto puede sonarnos bastante familiar si nosotros vemos diferentes comunidades que trabajan básicamente con esos principios energéticos de paz siempre tienen mecanismos de restablecimiento del equilibrio. Siempre. ¿Sí? Por lo general llega un momento de destrucción cuando esos mecanismos no pueden salir adelante, no pueden funcionar. Pero siempre hay esos mecanismos. ¿Cómo restablecer el equilibrio entonces en esta comunidad? ¿Qué hacemos con una persona que se nos está saliendo de este equilibrio? Pero siempre siempre esos mecanismos de restablecimiento del equilibrio. Y ese es pues como uno de los principios más importantes de transformación iniciativa de conflictos y es que los sistemas abiertos y vivos tienden a un equilibrio. Esa tendencia ya está ahí. Hay que desbloquear lo que sea que está impidiendo ese equilibrio. Estas fases energéticas entonces si nosotros digamos no ya en estos casos de las comunidades que de pronto pueden ser más familiares en nuestro contexto sino en filosofías orientales son un poco difíciles de comprender cuando uno ha crecido o tiene una cosmovisión moral o moderna e inclusive postmoderna en la vida ¿cierto? Porque parten de la base básicamente de no intervenir ni dejar pasar del wey que se dice ¿sí? Y es dejar pasar eso que implica que las normas en estos arreglos energéticos de fases son relativas yo puedo tener un derrotero pero yo no puedo tener una norma absoluta porque la norma absoluta lo que hace es descontextualizar la norma y eso es lo que nos bueno en la OCE encontramos pues como una frase que lo resume muy bien y dice es que no te puedes apoderar del universo y mejorarlo que eso ya entra y encontraría todas nuestras ideas de progreso de desarrollo de modernidad tenemos que ver que todo lo podemos mejorar empezando por nosotros mismos por los demás ¿sí? todo es susceptible de perfeccionamiento se dice no tú no puedes agarrar el universo y tratar de mejorarlo se destruye hay que dejar pasar las cosas ¿sí? y dependiendo de donde estén que también los estén ustedes no se acuerda que es bueno este tipo de pases energéticas como les decía tienen unas normas no es que sean no es que haya una anomia ¿sí? pero esas normas siempre son contextuales y son situacionales esa es la gran diferencia que vemos con esta segunda categoría de pases que son morales que siguen siendo orgánicas es decir yo todavía entiendo en estas pases morales que hay que hay una relación entre los seres humanos son la sociedad la naturaleza y el reino de las divinidades pero este mundo material aunque esté interconectado ya no tiene esa energía originaria en cada uno de los seres sino que esa energía originaria aparece personificada normalmente en un dios único masculino es decir las pases morales nacen de una concepción del ser humano y del mundo en que dios está por fuera del reino de los humanos dios es el creador de todo del universo y a pesar de ser un agente activo pareciera que estuviera por encima de él la paz entonces ya no se concibe como esa armonía interrelacionada sino que la paz se concibe como una recompensa por seguir estas normas de conducta que ¿cómo se dice? que ha divulgado que ha creado ese dios único si nosotros pensamos en los diez mandamientos es esto los diez mandamientos no te dicen no matarás dependiendo del contexto no no matarás punto entonces lo que yo hago ¿sí? es tomar esas normas morales quitarles el contexto volverlas a históricas descontextualizarlas y decir estas son normas absolutas de conducta y la paz entonces es la recompensa de seguir esas normas ¿eso qué quiere decir? que no es que haya una paz para todos la paz es para los seguidores y la paz es para los creyentes y por eso la paz es para los hombres de una voluntad y no para todos los hombres entonces la paz se convierte en esa en esa en seguir ese código de normas absolutos que es bastante complicado porque en la medida en que las normas no responden a la situación esas normas se justifican a partir de experiencias violentas o traumáticas del pasado y una promesa en un mundo mejor pero esa promesa en un mundo mejor es en otro mundo no es en este no es una paz terrenal no es una paz secular es una paz que se promete en un mundo diferente para aquellos que sigan esas normas y para que nosotros entendamos esas normas creamos instituciones y expertos que son los que son capaces de interpretar esas normas para el común de la gente tenemos pues históricamente toda la creación de las iglesias de los sacerdotes digamos de las figuras religiosas que son capaces de interpretar la palabra de Dios y explicársela a los demás de los seres humanos para que sigan su ley este tipo de normas absolutas crean unos dualismos bastante peligrosos entre lo bueno y lo malo y lo verdadero y lo falso ¿si? porque entonces si yo creo en un Dios único y verdadero que tiene unas normas absolutas de conducta que es que componen la verdad aquellos que no la siguen están equivocados o por lo menos son material potencial de conversión ¿si? cuando esas normas y esa verdad moral pues ya dejan de ser una descripción local y adquieren un carácter absoluto ¿si? la idea de verdad ¿si? de las verdades se pierde y se convierte en una única verdad que es accesible para aquellos quienes se conforman con esas normas ¿si? para las instituciones por lo general las normas son primordialmente una herramienta de dominación pero tienden a convertirse en su razón de ser eso es lo que hemos visto históricamente que la norma se convierte la base es porque la base es ¿si? se vuelve un argumento circular simplemente porque esa norma está ahí eso ya da pie a las instituciones y eso ya da pie a estas concepciones morales de la paz y lo que encontramos en estas ideas morales de la paz es lo que nosotros conocemos en el lenguaje común como la idea de la paz como un pacto ¿si? la idea de la paz normativa que yo puedo firmar la paz que yo puedo hacer un contrato de paz ¿si? ese contrato entonces que lo que hace es reducir las ideas las experiencias y las invenciones de paz a una regla entre partes y conflicto y aquí tenemos como una diferenciación muy importante que nos permite entrar en la tercera categoría de la paz nosotros veíamos en las paces energéticas una concepción holística del mundo y por lo tanto una concepción holística de la paz ¿si? en la que todo lo que existe es igualmente divino es decir yo veo la divinidad en mí la veo en ustedes ¿si? y para mí esas experiencias de paz parte de ese equilibrio fluido de armonía en las paces morales lo que nosotros encontramos son las interpretaciones que todavía son orgánicas del universo ¿cierto? pero donde el reino de la divinidad es separado elige esas normas absolutas y la paz se vuelve la recompensa de quienes siguen esas normas y tenemos una tercera concepción del ser y del mundo que es lo que nos permite entrar a las paces modernas que es ya un entendimiento del mundo mecánico o si quiere mecanístico pues y partimos de la base de que el mundo puede ser explicado por principios científicos de causa y efecto pero monocausales ¿si? con la matemática de Newton usted tiene esta causa y tiene este efecto en términos de transformación de conflictos esta ha sido una de las de las ideas más importantes que ha marcado la disciplina y es ¿cuáles son las causas del conflicto? y yo pienso que si yo encuentro esas causas que dentro de esta idea del ser y de las paces puedo encontrarlas racionalmente científicamente las puedo medir etcétera tengo la capacidad entonces de arreglar ese sistema de conflicto y de resolver los conflictos ¿si? dentro de este tipo de paces modernas Dios ya no es necesario porque tenemos una concepción mecanística del mundo ¿cierto? estas paces modernas entonces tienden a ser paces seculares en la que no hay de alguna manera esa integración de la espiritualidad o de la divinidad o de Dios como lo quieran llamar y engloban esto es supremamente importante pues digamos en nuestras discusiones en países como Colombia la promesa del progreso civilizatorio ¿eso qué quiere decir? que si antes nosotros teníamos en esas paces morales la idea de que la paz era llegar al otro mundo después de haber seguido unas normas absolutas de conducta ¿sí? en las paces modernas lo que encontramos ¿sí? es que nosotros tenemos la capacidad de producir paz es decir la paz se entiende como un producto si yo tengo dentro de esta concepción de ser y del mundo la capacidad el raciocinio ¿sí? a través del conocimiento científico de saber de saber cómo funciona el universo de saber cómo funciona la sociedad de saber cómo funciona el individuo los conflictos se entienden como defectos en esa máquina ¿sí? y por lo tanto si yo utilizo los métodos correctos el conocimiento correcto si tengo suficientes recursos etcétera yo tengo la capacidad de resolver esos conflictos y poner a funcionar esa máquina otra vez y por lo tanto la idea de paz es que la paz sí es producible es producible como un producto moderno ¿sí? tengo suficientes carreteras hospitales centros de salud no sé qué centros educativos tal cosa tal otra son factores que yo puedo medir que yo puedo planear y que producen la paz ¿sí? estas paces modernas entonces lo que prometen ya no es la paz más allá cuando maduramos después sino lo que prometen es la paz sobre la tierra ¿sí? a través de el reciclaje de lo que conocemos familiarmente como los discursos del colonialismo y del imperialismo es decir esa idea de que todos en el mundo nos encontramos en el mismo camino ¿sí? que todos somos iguales que hay una línea vectoral que sale de derecho una cronosofía que en la que vamos simplemente cada vez mejorando más y hay progreso y hay desarrollo y lo que dejamos atrás es algo arcaico es algo bárbaro y vamos en esa línea de desarrollo hacia arriba en la que obviamente no estamos todos en el mismo nivel sino que hay hay unas sociedades que van más adelante porque tienen mayores conocimientos y tienen una mejor moral que era la idea de Kant ¿cierto? Kant decía yo alcanzo ese progreso yo estoy capaz de mejorar la condición humana a través de las instituciones morales eso es lo que me ayuda a mí a ir eliminando cada vez más esa irracionalidad del hombre animal por así decirlo y vamos incrementando esa nacionalidad que es donde yo encuentro la idea de los intereses colectivos y de organizaciones pues más desarrolladas por lo tanto esa creencia en el progreso en la ilustración en el desarrollo o en la civilización como queramos llamarlo es la que le da de alguna manera el motor de esas fases modernas esta paz aparece frecuentemente concatenada con temas por ejemplo el tema de seguridad estas fases de alguna manera entonces al estar entrelazadas con esas ideas de desarrollo de progreso de civilización que parten de la base que todos somos iguales alrededor del mundo y que vamos en la misma línea de desarrollo quitan el contexto descontextualiza ¿cierto? la creación de esos inventos de esa modernidad científica etcétera de su historicidad y lo que tratan es de disfrazar la universalidad y eso es lo que hace que este tipo de bases creen tanta violencia y tanta destrucción y es la idea que son varias para todo el mundo alrededor del mundo independientemente de quienes son las personas y de cuáles son sus situaciones nosotros estamos hablando aquí de lo moderno no como un periodo histórico esto es fundamental lo que estamos hablando es sobre todo de un estado mental es una forma de entendernos ¿sí? no es decir la modernidad viene de aquí acá de allá acá de tal periodo a tal periodo en tal época en tal lugar sino es una forma perdón es una forma de entendernos es una forma de entender el otro pero eso es una forma de comprender esas nociones de paz pues y es lo que encontramos históricamente también aunado a la idea del estado-nación ¿sí? es decir la idea de la paz nacional la idea de que el estado es el que provee las condiciones de seguridad deben estar para que haya una paz sin el estado-nación no hay paz sin esa figura ¿sí? lo vemos en corrientes realistas entonces el estado le va a dar que hay que como decía Hobbes el gobierno tiene que crear tanto miedo en las personas el miedo que sea mayor a que ellos le tienen a los demás para que obedezcan las leyes ¿sí? entonces tenemos diferentes variaciones de eso pero finalmente la idea es que este tipo de paz se crean dentro de estas esferas o estas unidades ¿sí? que nos definimos creadas y que vemos como cambian ¿cierto? las fronteras cambian todo el tiempo la composición cambia todo el tiempo y hay una gran digamos una gran cantidad de violencia que se invierte en mantener esas fronteras y en mantener la población homogénea o en volverla homogénea ¿sí? a partir digamos de esto es lo que nosotros concebimos en las fases modernas como por eso les decía estas fases modernas son de las más comunes en estudios de paz y conflictos básicamente son las que sostienen perdón va a decir mi agüita estas fases modernas son las que sostienen el sistema internacional como lo conocemos hoy en día ¿sí? es decir que hay un mundo esta era la imagen no sé si ustedes se acuerdan que fue muy importante pues hace tres o cuatro décadas cuando por primera vez se pudo tomar una foto desde el espacio del mundo ¿sí? y se volvió un símbolo para todos los movimientos ecológicos porque decir es que mira que si estamos en el mismo planeta pues lo que hagan los demás interfiere y nos impacta y nos influye directamente ¿sí? la idea pues de que este mundo se organiza en los estados nación que a su vez se encuentran en esa representación en las Naciones Unidas donde hay un código de conducta que es de nuevo absoluto que son los derechos humanos y aquí no estoy diciendo que los derechos humanos no sean unos buenos derroteros pero digamos que la reducción de la dignidad humana a los derechos humanos por lo general también ha traído una exclusión sistemática de violencia frente a sociedades y a comunidades que se organizan distintos y eso no quiere decir que no respeten el ser humano esos derechos humanos universales un sistema económico que se ha vuelto también universal o que por lo menos como hablábamos antes tiene esas ansias de universalidad porque se consigue a sí mismo como el único sistema donde la persona puede ser libre ¿sí? y un sistema de posición de conocimientos entonces en estas fases modernas encontramos una gran tendencia a descalificar otro tipo de conocimientos o de saberes que no estén basados en ese conocimiento científico de la ciencia moderna se disfraza también de una sola humanidad pensando que en nombre de la humanidad podemos por ejemplo hacer intervenciones militares armadas alrededor del mundo como si fuéramos todos iguales y esta es la promesa de la paz mundial esto es lo que encontramos constantemente digamos en esos documentos de política internacional ¿cierto? la paz y la seguridad global es eso esa es la idea ¿sí? en que si yo tengo un conflicto ese conflicto ya me indica un defecto en esa máquina y que con las suficientes herramientas yo lo puedo resolver eso es como de alguna manera la esencia estas fases modernas estas fases modernas han creado una cantidad de resistencias ¿sí? no solamente desde el punto de vista filosófico sino también práctico y aquí encontramos esa cuarta familia de fases que también nos puede sonar bastante familiar pues en nuestros oídos que son las fases postmodernas ¿sí? y es decir estas grandes historias estas metanarrativas de progreso de civilización etcétera han creado y continúan creando y continúan legitimando gran cantidad de violencia sobre todo frente a aquellos que no están dispuestos a montarse en el tren de desarrollo Iván Illich es originalmente un austriaco que fue el fundador del CIDO del Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca en México en los 70's y él tiene una frase muy bonita que dice mire la guerra tiende a ser semejante a las culturas eso es lo que hace la guerra mientras que la paz es una condición en que cada cultura florece en su propia e incomparable forma eso quiere decir que cuando yo trato de expandir esas ideas universalistas de paz lo que yo estoy haciendo es destruyendo a las culturas yo lo que estoy haciendo es quitándoles esa diferenciación quitándoles ese pluralismo en nombre de la paz y él decía claro es que el enemigo de la paz son los discursos y los proyectos de desarrollo que tratan de volvernos a todos iguales y Illich decía la paz es como la poesía o sea cada cultura tiene una creación de poesía diferente y esa expresión única es lo que hace que este tipo de paces postmodernas ¿sí? celebre esa multiplicidad sin proponer una gran narrativa que sea mejor a las paces modernas ¿por qué? porque filosóficamente es una contradicción yo estoy diciendo mire son estas grandes narrativas de la historia del ser humano de la civilización del progreso lo que ha creado tanta violencia alrededor del mundo ¿qué resistencia? ¿cómo me siento yo provocada? decir un segundo en este contexto nosotros tenemos una forma diferente de entender la paz pero entonces si yo sigo esa corriente esa línea de la pensamiento por definición mi paz no puede ser válida para otros entonces este tipo de propuestas postmodernas de paces tienden a ser bastante pequeñas porque dicen no vamos a proponer otra metanarrativa ¿sí? que sea aplicable en otros lugares en otros contextos eso es precisamente lo que nosotros nos abstenemos eso es precisamente lo que queremos evitar entonces tienden a permanecer muy pequeñas locales y se nutren a partir de ese contexto son bastante transitorias e inestables es decir en esas situaciones de paces postmodernas no encontramos como ya les contaba esa esa aspiración a ser universal y sobre todo esas aspiraciones a ser duraderas es decir listo pues encontramos dentro de en este contexto en este momento en esta comunidad etcétera una experiencia de paz una situación de paz pero sabemos que en el momento en que tratemos de volver eso a una norma absoluta la vamos a destruir ¿sí? de manera similar a las paces modernas lo importante de estas paces postmodernas que pues digamos que lo importante para nuestra categorización y nuestro análisis de diferentes formas de paz es entender que obviamente usted habla de la postmodernidad también como un estado mental ¿sí? yo no sé si ustedes conocen esos textos de ser superclásicos de la condición postmoderna de Biotar dice básicamente es una desilusión es un estado de ánimo es un estado mental de ver la destrucción que causa la modernidad ¿sí? de entenderla de racionalizarla y decir ¿qué son estos proyectos? ¿qué son estas promesas en el paso de la tierra? que lo que hace es cada vez crear más destrucción y cada vez crear más violencia y cada vez erir más de nuevo como decía Gato en su definición de violencia es erir el cuerpo es erir la mente pero también es acabar con las culturas con la diferencia entonces es un reconocimiento que tanto el miedo como la esperanza son caras de la misma moneda estamos hablando del miedo en el realismo ¿sí? la esperanza del realismo es decir claro vea haga este proyecto y va a alcanzar la paz desarrollese así y va a alcanzar la paz la promesa del progreso y lo que la postmodernidad dice es que ese miedo y esa esperanza son caras de la misma moneda la esperanza no es la contracara del miedo ¿sí? sino que ese tipo de bases modernas se nutren de esas ideas se nutren de esos sentimientos pero así como estamos hablando ahora de esos tiempos de las paces ¿cierto? esos sentimientos para que yo pueda producir una crisis o para que pueda perpetuar una crisis como lo vemos en los discursos de seguridad yo necesito descontextualizar ese miedo yo necesito coger el miedo que obviamente es un sentimiento que compartimos ¿cierto? pero yo necesito quitar ese miedo o su contexto y empezar en mis discursos y en mis prácticas de seguridad a hacer alusión a ese miedo que está en el pasado que está en el futuro ¿sí? entonces son bases estas bases modernas que siempre están que poco nos traen al presente es decir la conducta presente se basa en experiencias en ideas o en imaginarios pasados o futuros pero desconfían de los sentidos desconfían de la percepción de los sentidos de las amenazas yo puedo sentir las amenazas las puedo oler las puedo degustar las puedo escuchar el miedo lo que hace cuando se vuelve el resultado de una crisis perpetuada es que me cierran los sentidos me dice mira esta situación o esta conducta es sospechosa yo ya no confío en lo que estoy viendo en lo que estoy sintiendo en mi intuición sino que en un miedo como una crisis perpetuada de alguna manera me hace me desenfoca la realidad bueno entonces en estas fases posmodernas básicamente parten de la base de que no puede haber una paz segura que la paz por definición tiene que ser insegura tiene que ser incierta ¿sí? porque es una paz contextualizada es una paz pequeña y por lo tanto es una paz riesgosa es decir es una paz que tiende a asumir muchos más riesgos ¿por qué? porque dentro de estas ideas de paz posmodernas claro ese sentimiento de paz genera confianza y la confianza que hace que yo me abra más que sea una persona más auténtica y que esté dispuesta a tomar muchos más riesgos que si soy una persona temerosa o que si estamos en una sociedad temerosa ¿cierto? donde se desconfía en los otros y se cierran esos espacios de encuentro donde no hay conexión donde no hay movilidad donde básicamente no hay intercambio en la medida en que yo aumento esos niveles de confianza yo me abro y estoy mucho más soy mucho más asequible digamos a una conversación democrática ¿sí? a unos espacios y a unos foros democráticos implican entonces aceptar la vulnerabilidad y eso es fundamental ¿sí? y es que esas ideas de confianza únicamente funcionan si yo entiendo el ser como vulnerable si yo entiendo que yo a través de mis relaciones tanto como puedo crecer tanto como puedo sentir amor como puedo sentir solidaridad etcétera puedo ser herida pero no hay forma de abrirse hacia afuera sin que haya pues digamos esta doble vida estas paces postmodernas entonces celebran la multiplicidad de la existencia tratan de protegerse de tendencias universalistas y de la homogenización nosotros encontramos este tipo de pases también independientemente digamos o sea no son particulares específicas de una región ahorita estábamos hablando de Iván Ilich y no sé si ¿cuántos ustedes están familiarizados con el nombre de Gustavo Esteban el mexicano es un intelectual mexicano él dice que es un intelectual desprofesionalizado y él ha hecho digamos o digamos que se volvió bastante famoso en las discusiones de paz y desarrollo porque después del terremoto de México en los ochentas dijo no nos manden ayuda por favor o sea no nos manden ayuda nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos pero si ustedes nos mandan esa ayuda al desarrollo y esa ayuda tras la catástrofe lo que van a hacer es quebrar este sistema déjenos que nosotros somos capaces y creo en Oaxaca unas cosas que se llaman nosotros le decíamos las comunas pues pero pues digamos cuando uno se me entiende las comunas les llaman otra cosa pero son los comunas pues o las comunas que él crea que dice nosotros déjenos organizarnos aquí siguiendo todo el principio de lo pequeño es hermoso de Schumacher decía es que uno no tiene que ir en un aparte donde no puede llevar el bicicleta ya ¿sí? entonces tienden a hacer pases que son bastante pequeñas bastante localizadas bastante contextualizadas pero en donde encontramos las encontramos como fenómenos de gran medida de resistencia frente por ejemplo a estados nacionales donde hay un gran autoritarismo y que tratan de expandirse pues hasta las comunidades más remotas estas cuatro categorías de pases energéticas morales modernas y postmodernas nosotros hemos creado una quinta categoría que son las pases transaccionales que es este simbolito que les contaba el Sri Yantra viene del Tao es un símbolo de la meditación ¿sí? y si se paran al frente si eso está derecho y se paran al frente van a empezar a ver que los triángulos se van moviendo y que hay muchos más triángulos de los que aparecen ahí básicamente las pases transaccionales lo que buscan es inspirarse en esos postulados de la postmodernidad ¿sí? pero reintegrando el componente energético las pases postmodernas tienden a ser bastante racionales ¿sí? es decir es una crítica a la modernidad y al discurso científico o también a través de los discursos científicos puede ser un discurso racional y lo que tratamos es de reintegrar ese componente energético pues de las pases de las pases energéticas y eso se puede hacer con una infinidad de métodos y de formas ¿sí? nosotros lo hacemos básicamente haciendo alusiones a teorías sistémicas pero también se puede hacer y se hace con muchísima frecuencia basado en la psicología transpersonal o en la psicología humanística la idea fundamental es tener ¿cierto? es reconocer que fundamentalmente la paz sí emana de la energía y de la armonía pero no se trata de superar lo moderno sino tratar de reintegrarlo tratar de incorporarlo en esas en esas concepciones pues de la paz y por lo tanto incluye todo lo racional es decir no es una una negación no es un rechazo de lo racional de de la cientificidad sino que tratan de incorporarlo es tratar pues de volverlo eh de en una en una idea de paz ¿sí? en que yo no solamente comprenda al ser humano su racionalidad y las paces de una forma racional sino que yo también tenga la capacidad de de una manera concentrarme de trabajar en esa idea de la paz que emana del equilibrio ¿sí? de un equilibrio como les contaba al principio fluido ¿sí? entonces esas aproximaciones transaccionales a la paz las encontramos comúnmente como les decía en ideas transpersonales que se derivan de la psicología humanística ¿sí? en aproximaciones sistémicas que se derivan de la física más nueva y la teoría de sistemas que es lo que vamos a ver al final pero también las encontramos muchísimo en las teorías sobre la ecología profunda de Gaia ¿sí? que se hizo muy famoso con este tipo Gregory Bateson que lo que hacía realmente era ser un asesor por ejemplo empezó en Chicago y él pensaba listo ¿yo cómo entiendo esta ciudad como un sistema? como un sistema agrónico y empieza a mirar digamos que todos esos sistemas de la naturaleza y a partir de eso dice tenemos que trazar las vías de la ciudad y tenemos que buscar esos puntos de conexión de movilidad de encuentro etcétera también hay una cantidad de pases transaccionales que encontramos en aproximaciones espirituales de nuevo que no monoteístas ¿sí? pero en una gran cantidad de filosofías tanto orientales como occidentales también y muchas otras realmente nosotros no o sea en esas pases transaccionales lo importante de esas diferentes perspectivas es ver cómo comparten una cosmovisión holística pero ninguna de esas perspectivas se considera fundamental es decir yo puedo encontrar esas aproximaciones transaccionales a la paz en una infinidad de perspectivas de experiencias ¿sí? no son únicas pues a un a una a una a una a una línea de estudio o a un lugar pues específico si yo tomo esta idea de las muchas pases ¿sí? digamos que esto es lo que me permite a mí como bajar este mapa conceptual un poquito más a lo que cuáles son las implicaciones que esto tiene para la transformación de conflictos ¿sí? lo que yo puedo ver es que es decir hablar de una fase singular y reducirlo a una normatividad es perderse toda esta multiplicidad ¿sí? es decir las fases efectivamente se viven alrededor del mundo de formas diferentes y nosotros vemos cómo cambian de contexto inclusive a lo largo de nuestra vida ¿cierto? es decir lo que era la experiencia de paz cuando yo tenía cinco años puede ser completamente distinta a la que tengo hoy eso no quiere decir que esa paz que yo sentía anteriormente ya no sea válida claro que fue válida en su momento y en su contexto ¿sí? pero mi propia definición de paz ha cambiado ¿sí? se modifica claro porque la vida cambia porque mi pensamiento cambia entonces de alguna manera preguntarse a sí mismo ¿cuál es mi propio entendimiento de paz? ¿qué es para mí la paz? ¿cómo la vivo? ¿cómo me la imagino? ¿sí? ¿cómo la percibo? ¿cómo la experimento? etcétera hacer ese dato en el camino y pensarlo es fundamental no porque nos acabamos a casar con esa idea de paz ¿cierto? no porque esa idea de paz no porque esa noción de paz que nosotros tengamos sea perpetua sino porque es importante cuando nosotros nos ponemos a trabajar en temas de paz cuando encargamos conflictos saber quién es el que interviene quién es el que está investigando ¿sí? bueno esto es desde el punto de vista para nosotros práctico que implica que cuando yo estoy en una situación conflictiva o cuando yo llego a un sistema de conflicto porque me han llamado para que facilite algo para que intervenga ¿sí? yo trato de enfocarme en el epicentro de ese conflicto y no solo en el episodio en el episodio es digamos pues un término que se ha acuñado en estudios de paz para entender cuál es la narrativa del conflicto es lo más superficial del conflicto entonces yo les pongo a ustedes bueno cuénteme el paro agrario el paro agrario son estos y los otros y están peleando por eso y eso es lo que ha sucedido y eso es lo que está haciendo el gobierno está haciendo el gobierno y esto pues o sea en esa en esa en esa pequeña narración es lo que a mí me da el episodio del conflicto ¿sí? que por lo general incluye las causas los actores y las relaciones entre los actores inclusive si es digamos el artículo en un periódico siempre leo ¿quiénes son? ya no necesariamente que esos sí sean los verdaderos actores del conflicto pero en la narrativa del conflicto cuáles son sus actores entonces la idea es que nosotros tengamos la capacidad no solo de concentrarnos en esa situación inmediata sino tratar de ver un contexto más amplio y cuáles son sus patrones de comportamiento detrás de los conflictos ¿sí? porque a mí que me interesa ver las relaciones sistémicas entonces aquí es cuando les digo que dentro de esta línea aproximaciones transnacionales a la paz que contemplan esas ideas sistémicas ¿sí? esta es la línea que estamos tomando nosotros en este momento para transformación administrativa de conflictos es decir yo trato de entender un conflicto como un sistema en desequilibrio que tiene diferentes elementos y para reestablecer ese equilibrio yo hago una intervención ¿sí? de manera tal que las relaciones entre los elementos se reacomoden las relaciones entre los elementos y no los elementos no se trata de cambiar a los actores en sí a mí lo que me interesa es cambiar las relaciones ¿sí? que eso viene pues como les digo de todas las teorías sistémicas no es cambiar al otro que es lo que normalmente sucede cuando la gente pide justicia yo quiero justicia entonces cambio usted ¿cierto? la justicia es un conflicto entre lo que es y el deber ser por definición ¿sí? entonces lo que yo trato es de concentrarme en cómo se relacionan los diferentes elementos del conflicto y cambiar esas relaciones que pueden ser disfuncionales etcétera y para ello es que hemos utilizado este lenguaje del citivo que es de Lera el citivo como palabra pues sí, claro yo puedo decir el citivo viene del latín realmente es un término acuñado que lo que busca es significar evocar no provocar evocar que es fundamental ¿por qué? porque yo como una persona que interviene en un conflicto en el momento en que yo entro en un sistema de conflicto yo ya estoy cambiando ese sistema ¿sí? como facilitadora como mediadora como investigadora ¿ahí no? y en el momento en que yo entro entonces lo que yo trato de hacer es de evocar esa energía bloqueada que ya está en el sistema que se manifiesta básicamente en el conflicto y desbloquearla entonces no es una provocación pero tampoco es esa idea tradicional de desarrollo que era la idea que tenía que venir un agente externo que fuera capaz de sacar todo ese potencial que estaba dentro de mí no evocar también permite cosas nuevas que ese sistema como tal no habría resuelto por sí mismo cuando entra en una disfunción entonces la transformación elicitiva de conflictos lo que trata de hacer es extraer intensificar y catalizar el saber sobre la transformación de conflictos que ya comparten los individuos los grupos y las comunidades es decir yo parto de la base que todos nosotros tenemos estrategias de transformación de conflictos mejores peores más productivas que nos dan mayor bienestar o no pero todos tenemos estrategias inclusive son destructivas evitar los conflictos confrontarlos hay unos que los saben manejar muy bien hay otros que menos pero yo parto de la base que en un sistema en conflicto quienes más conocen los conflictos son las personas que están directamente involucradas en él no es el experto que viene desde afuera si si entonces yo que tengo que hacer como facilitador o como la persona que interviene tratar de ser ese catalizador si tratar de ser ese facilitador y para eso yo no puedo tener digamos un manual que me diga usted llega a un conflicto y hace A, B, C y D que en estudios de casi conflictos fue o sigue siendo una perspectiva bastante popular ¿cierto? y es decir yo hago un diagnóstico y yo hago una terapia y un pronóstico ¿sí? como si no solamente como si el cuerpo humano y la medicina fueran una máquina sino también como si los conflictos sociales fueran mecánicos ¿sí? pero la transformación iniciativa hay conflictos yo no tengo una propuesta prescriptiva yo no tengo una prescripción yo no tengo algo que me diga este es el diagnóstico este es el problema y eso es lo que usted tiene que hacer todo lo contrario lo que yo tengo son esas guías ¿sí? pensando que el recurso más importante que yo tengo para el trabajo de paz sostenible es esa red de personas que están involucradas en el conflicto ellos son los que a mí me tienen que dar las claves para ver yo cómo puedo facilitar esa transformación ¿sí? de allí la importancia que tiene y volvemos al principio de la presentación de reconocerse a sí mismo también en esos momentos de intervención como parte de ese sistema de conflicto y de tratar de ser lo más transparente posible no neutral ¿por qué? de nuevo porque partimos de la base de que ese conocimiento científico ese método científico que nos decía nosotros tengo un investigador tiene que ser neutral tiene que ser imparcial tiene que ser objetivo es que yo no puedo es que yo soy un ser del mundo ¿sí? entonces ¿qué me interesa a mí para trabajar los conflictos? conocerme a mí misma entender mi personalidad conflictiva entender mis estilos de comunicación y trabajar cada vez más en ello de manera de manera que yo sea tan transparente como sea posible y no ser imparcial lo ideal sería que yo fuera todo parcial ¿cierto? y en el momento en que yo entro en intervenir en un conflicto lo que quiero es contribuir a su transformación es decir yo sí tengo esa intención ese deseo pues de contribución y por lo tanto no soy imparcial para ello como les decía nosotros tenemos pues digamos una serie de roteros que son muy importantes una serie de principios que se derivan pues de la de la de la teoría de sistemas por ejemplo que de en cualquier en cualquier sistema de conflicto hay resonancias ¿sí? y que yo como la persona que interviene en el conflicto mientras más equilibrada esté mayor puedo estar mucho más ayer con la resonancia de las partes en conflicto para tratar de entender qué es realmente lo que le está sucediendo a las personas ¿sí? correspondencia y como les decía ese equilibrio dinámico es decir tratar de entender cuál es ese bloqueo que está ahí yo cómo puedo tratar de trabajar ese bloqueo para que se le establezca el equilibrio hablamos ahorita por ejemplo de los diferentes conceptos de paz cada uno de ellos tiene esas líneas esos énfasis temáticos yo digo bueno si aquí nos estamos concentrando de manera digamos desproporcionada en el tema de la justicia bueno ¿qué pasa con los otros temas de verdad de seguridad y qué pasa con la armonía? ¿sí? yo trato de balancear digamos también también las líneas temáticas pues de los episodios de los conflictos entonces finalmente como cuáles serían las implicaciones de este mapa conceptual como les decía bueno primero que no tiene sentido hablar de paz en singular ¿sí? o sea es que las experiencias y las ideas y los imaginarios de paz son plurales ¿sí? y entonces reducir la paz a ese carácter normativo es perdernos de una cantidad de otras nociones de paz que están siendo dejadas al margen ¿sí? que están siendo invisibilizadas o silenciadas etcétera las paces entonces deben ser pensadas habladas e imaginadas en plural aquí hay una cosa muy interesante que tomamos también de Vera de un libro que él tituló La imaginación moral y él trabajó en muchas situaciones en América Central después de la firma de los acuerdos de paz especialmente en Nicaragua y él decía yo creo que el reto más importante después de firmar el proceso de paz es que la gente es que nos imaginemos conviviendo con nuestros antiguos enemigos ay ya es es imaginarnos eso o sea sin ese cambio en la imaginación ¿cierto? es muy difícil que una paz normativa tenga una realidad social entonces la imaginación es supremamente importante el hablar de este tipo de paz es el hablar de la reconciliación que es no solamente un acuerdo jurídico no es solamente un acuerdo del derecho de la verdad de la reparación la reconciliación es básicamente esa paz que nos da la armonía yo como reconcilio yo como algo a restablecer esos lazos que se han roto ¿si? entonces no puede ser únicamente un compromiso material y digamos que esa es como las dos conclusiones finales de esta presentación ¿si? es decir que yo tengo que tratar de encontrar que esa armonía tenga unos compromisos materiales y que tenga de alguna manera una base material que nos permita nosotros relacionarnos de una manera más pacífica ¿si? y esto es a lo que van las orientaciones de transformación iniciativa de conflictos es decir a tratar de buscar ese mapa esos derroteros ¿si? que empiezan por la primera persona singular es decir tiene que haber un ejercicio de autoreflexión de los investigadores de los estudiantes de los profesores de las personas que van al campo que se van a las comunidades es decir ¿yo dónde estoy? ¿cuáles son esos conceptos de paz que yo veo que son predominantes en mi forma de entender el mundo de pensar y hablar cuáles son esos conceptos de paz que yo veo que están aquí en juego ¿si? entonces bueno ¿cuáles son los énfasis temáticos? ¿qué nos está faltando? yo como pueda como una persona que interviene en un sistema conflictivo lo que yo hago es tratar de dar un impulso bien sea a través de las líneas temáticas etcétera a través de los actores que estén en juego ese impulso que permita ese restablecimiento pues del equilibrio del sistema bueno y ya con esto termino el impulso inicial y bueno les agradezco mucho por su atención y espero pues que podamos conversar si tienen preguntas comentarios ideas bienvenidos bueno comenzamos esta breve tarde de conversación con Josefina las personas que tengan algún comentario no a ver en primer lugar pensaría que pensaría que la propuesta de los que traste digamos en general transracional es una propuesta pragmática aprovechemos lo bueno de las diferentes opciones modelos anteriores que ya tenemos de ponerlos a funcionar no ignorarnos sino aprovecharlos y me parece interesante por ese lado pero me queda un poco la duda siguiente es muy bien se nos plantea un modelo digamos de intervención donde interviene en ese facilitador etcétera y tiene que dar un poco que la gente recupere evoque digamos esos elementos que ya estaban presentes en ello para recuperar el equilibrio bien puede ser así creo que si era que nos narrara por ejemplo un ejemplo donde una intervención de ese tipo ha funcionado de donde esa pragmática ha dado resultados adecuados y hay un determinado nivel de equilíbrio ¿alguien más? Buenos días ¿Usted quiere hacer una estudiosa de los públicos de paz de este país? ¿En este país no es el problema Colombia? ¿Cuál sería la solución definitiva para tener una paz verdadera? ¿Saben de todos los productos que tenemos actualmente? Es un país que es sagrado en todas sus formas ¿Cuál sería la solución para ello? Y segundo ¿En este punto mundial en los países árabes? ¿Cuál sería esa paz para los países árabes actualmente? ¿Qué es Tienes? ¿Qué es Tienes? ¿Tienes? Gracias. ¿Todas las artísticas? ¿Vos puedes? Buenos días. Yo tengo una pregunta y es más o menos en tu experiencia, ¿cuáles son las paredes que está identificado para que la gente no pueda identificar cuál es la solución del problema? Es decir, me perdonarán los psicólogos, pero el tema ha entendido que hay roles dentro de los grupos sociales como los mediadores. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál es la necesidad que un mediador externo llegue a este grupo? ¿Por qué la misma gente o la misma grupo social no se da cuenta de cuál es la solución? ¿Cuáles son las posibles salidas al conflicto? Buenos días. Usted hablaba ahora hace un rato del tema de la reconciliación. Justamente ese parece ser uno de los temas más álgidos en este momento, en las conversaciones, en el proceso que se está adelantando acá en Colombia con la guerrilla. El problema de la reconciliación y el perdón, porque no es fácil este tema y hay muchos opositores en cuanto a este tema. La pregunta que yo formulo es, ¿cómo cree usted que se podría manejar ese tema allí, el de la reconciliación y el perdón? Si hay alguien más, tiene algún interrogante o algún pajarito en el aire, entonces lo hacemos ahora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las preguntas, muy interesantes, pues espero que pueda responderles de una manera satisfactoria. Bueno, sobre los ejemplos de la transformación iniciativa de conflictos, básicamente, como decía al principio, estas aproximaciones sensacionales son bastante prácticas, ¿sí? O sea que han surgido mucho más de cómo se puede implementar, o cómo se puede aplicar a implementar una transformación alternativa de conflictos que no sea prescriptiva. Es decir, no es una idea que luego se pone en práctica, sino tratar de ver de la práctica, yo cómo puedo crear un marco conceptual que sea, que esté mucho más cercano, digamos, a esas experiencias, pero que también nos ayude conceptualmente a pensar el papel de la facilitación y de la intervención de una manera que no termine siendo, pues que no termine perjudicando a las personas que en primera instancia son las que buscan ayuda. Entonces, esta transformación iniciativa de conflictos, digamos, como esta primera, la primera es que se acuña a este término, a los estudios de paz, es básicamente, nace un libro a partir de experiencias, ¿sí? Y como les contaba, nace, por ejemplo, a las experiencias en Nicaragua, ¿sí? Donde él era que estaba trabajando y decía, miren, yo le voy a decir algo fundamental que nos pasa a nosotros, pues, los mediadores, y es que mandan a un, te envían un contexto del cual, pues, aunque uno se prepara, normalmente es un agente externo, ¿cierto? Y con una idea ya precocionalidad de cuál es el conflicto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo o un método bastante fácil de tratar de poner eso en práctica es el trate con las personas que están en conflicto y decirles, definamos el conflicto. Devolverle a la gente la capacidad que tienen de honrar sus propios problemas. Bueno, eso ya es, digamos, un, o sea, que puede sonar bastante lógico si uno no ha estudiado paz y conflictos, pero digamos realmente que lo más predominante en esa, en esa, en los estudios de paz y conflictos es que ya te dan desde el principio la definición del conflicto. Entonces, esto es un problema de tierra, esto es un problema étnico, esto es un problema político, lo que sea, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, devolverle a la gente a hacer esos ejercicios donde ellos definan cuáles son los conflictos, que ellos mismos empiecen a trabajar en cuáles son esas estrategias de transformación de conflictos que utilizan en el día a día con las que están más familiarizados. A partir de esas estrategias yo como puedo, como facilitador ya, traer como todo ese conocimiento que está ahí implícito muchas veces, volverlo explícito y trabajar en nuevas estrategias que ya evoque de alguna manera yo. Por eso te decía que el facilitador, en todo caso, lo que tiene que hacer es tratar de actuar como un catalizador, ¿sí? Entonces, en ese tipo de proyectos en Nicaragua ha funcionado muy bien, en esas comunidades que en ese momento no me acuerdo bien cómo se llamaban, si es el gallinero, gallinas, puntagallinas, en puntagallinas. Realmente hay, o sea, nosotros diciendo que sea una solución nacional, porque es que para trabajar con las personas directamente es muy difícil crear una cosa pues de 10 millones de personas cara a cara, pero digamos que en esas comunidades sí hay unos muchísimos mejores niveles de convivencia y de no violencia que en el resto de Nicaragua, que fue lo que pasó, que se firman los acuerdos de paz y miran los indicadores de violencia 10, 15 años después y son muchísimo más violentos, como los medimos también nosotros, que es una discusión aparte, que durante las guerras civiles, ¿cierto? Entonces ahí tenés un muy buen ejemplo. Lérez también trabajó en Colombia, trabajó sobre todo al principio del siglo XXI, trabajó mucho con la gobernación de Antioquia, pues que bueno, es el caso que yo pues conozco más cercanamente en la propuesta del plano violento de paz y trabajaba también buscando, pero ya directamente con las personas que trabajaban pues en la gobernación en el municipio, esas formas no violentas de transformar los conflictos. Entonces sí hay muchos ejemplos, aunque sean pequeños, en que eso funciona. Nosotros trabajamos en la maestría contra la formación exitiva de conflictos, porque tiene que empezar desde la educación de los chicos, o sea, desde la educación de las personas que más adelante van a ser los facilitadores. Si a mí me educa como facilitador pensando que yo lo que tengo que hacer es volverme una persona neutral y volverme una persona imparcial, ya después con una aproximación como esta me pierdo. Entonces yo necesito es tratar de crear esa formación con un conocimiento básicamente orientador, muy enfocado en la persona como tal, para que tenga la suficiente claridad para poder ser un buen elemento en la transformación de conflictos de los demás. Y tenemos chicas, pues desde Afganistán hasta Zimbabue haciendo un trabajo muy espectacular. Lo que pasa es que se van a zonas de conflicto que de pronto para nuestros sueños son zonas muy complicadas, pero donde realmente si dejamos de lado esa idea de una paz universal, de una paz total, vamos a ver que hay una cantidad digamos de paz imperfectas que están siempre contrarrestando esos grandes niveles de violencia. Bueno, y de alguna manera eso me permite ir a la segunda pregunta sobre la paz definitiva, es que yo no creo que pueda haber una paz definitiva en ninguna parte, es decir, yo lo que pienso es que realmente el trabajo que nosotros tenemos que hacer es cómo recrear, cómo aprender, cómo compartir esas herramientas que nos permitan transformar los conflictos de una manera no violenta. O sea, cómo desactivamos entonces la violencia como uno de los mecanismos que más utilizamos para resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque es que un acuerdo de paz no nos va a dar en las experiencias de paz que tanto soñábamos. Entonces, si yo te digo, ve, se fueron a tomar rona, a bailar bolero y firmaron la paz en la bala, entonces estamos en paz. No, es que el acuerdo de paz tiene que tener una realidad social y ese es el trabajo nuestro, digamos. Es decir, yo realmente quedé muy impactada por algunas de las contribuciones del informe de Abasta allá del Centro de Memoria Histórica. Dicen, mire, la gente que critica tanto esas negociaciones de paz no viven bajo el fuego cruzado. Un cese al fuego es definitivo y yo creo que un cese al fuego es fundamental. Pero después del cese al fuego o inclusive desde ahora, lo que estamos tratando es de crear esos espacios de paz donde lo que tengamos son herramientas diferentes para manejar y transformar nuestros conflictos porque los conflictos no se acaban. Pues el conflicto, dice Garton, el conflicto es como el aire, es lo que nos hace humanos, es lo que nos mantiene vivos. Entonces la clave es, ¿yo cómo puedo aprender a manejar paz? Y a transformar mis conflictos sin recurrir a la violencia. Entonces no creo que haya una paz definitiva para ningún país, sino que lo que a mí me interesa es trabajar otro tipo de paz, siendo muy consciente que un cese al fuego es fundamental y pues lo deseo sinceramente. Y sobre las posturas del grupo de investigación, yo no estoy muy segura si entendí bien la pregunta, pero digamos que independiente, o sea, esta propuesta, por eso les decía al comienzo, yo que, ¿cuál es la presunción o qué asume ya este tipo de propuestas conceptuales? Y es que realmente hay una pluralidad de pazes. Trabajo es reconocerlas y para nosotros conceptualmente es entender cómo se relacionan unas con otras, ¿sí? Pero digamos que en cualquier grupo humano, en el momento en que yo hago la pregunta, ¿qué es la paz para usted personalmente, sus experiencias, sus vivencias, sus deseos, sus anhelos, sus sentimientos, sus experiencias corporales, sus ideas, su política, ¿sí? En ese momento, yo hago eso con un ejercicio en un grupo de personas, yo ya tengo una pluralidad de paz. Entonces, si yo estoy en un grupo de investigación y hago ese ejercicio, voy a encontrar no solamente muchos elementos en común, sino probablemente muchos elementos disímiles. Desde un punto de vista metodológico, ¿qué me interesa a mí? Ser consciente de alguna manera de todo ese bagaje, ¿cierto? De esa mochila que yo llevo, que son mis propias creencias, mis propias ideas, mis propios entendimientos de paz, mi experiencia profesional, etcétera, y cómo eso marca mis relaciones con las otras personas cuando estamos en una situación conflictiva, para tratar de ser, de nuevo, lo más transparente posible, para tratar de ser una mejor catalizadora en un sistema de conflicto. Pero yo no creo por qué hay que salir a buscar pluralidades de pazes porque están aquí, ¿sí? Sobre la pregunta que estás haciendo, ¿por qué entramos en conflicto? Lo más importante que, pues, que entendí en tu pregunta, que sería como para mí un punto clave, es entender que obviamente no hay ningún grupo humano que esté aislado, ¿cierto? Es decir, que si yo parto de la base de que yo estoy buscando, digamos, como desde el punto de vista analítico, yo estoy tratando de entender un conflicto, ¿cierto? Estoy tratando de ver cuáles son, como decíamos, el recurso fundamental de ese trabajo de paz son las relaciones entre las personas que están en ese conflicto. Entonces, tratar de ver cuáles son ese tipo de relaciones, qué es lo que está pasando ahí, pero no teniendo un grupo aislado, porque es que no existe, ¿sí? Entonces, no es tratar, o sea, mientras yo más entienda lo que hablamos, mientras yo más entienda ese episodio del conflicto, tratando de mirar el epicentro, es decir, no sólo la situación inmediata, sino el contexto más amplio, yo creo que vamos a encontrar esas conexiones que permiten entender, bueno, que me dan pistas a mí para entender, bueno, ¿dónde están aquí realmente? ¿dónde puedo yo? Tratar de catalizar esa energía pues que está bloqueada para que salga de ese conflicto, ¿sí? Y sobre la reconciliación que me preguntaba, básicamente, a ver, hay dos cosas que yo pienso y que son, que las estoy pensando, o sea, que no son pues como conclusiones. Lo primero es que yo pienso que las experiencias de reconciliación, de nuevo, son experiencias que van mucho más de lo material y lo jurídico. Es decir, nosotros miremos, entonces este es el segundo punto, pues en este país hemos tenido muchísimas reintegraciones de salves e intentos de reconciliación y varios de ellos han sido exitosos, pero ¿qué no nos permite verlo? Yo creo que en gran medida es esa idea de una paz válida, única, nacional, universal. ¿Por qué? Entonces, hay una serie de investigaciones muy importantes que buscan, por ejemplo, a los desmovilizados de los 90 y por lo menos a las mujeres, en especial conozco a las mujeres excompatientes, ¿sí? Diciendo, ¿qué está haciendo hoy? ¿Cómo le fue con ese proceso de reintegración? ¿Cómo le fue con ese proceso de reconciliación? Entonces, yo creo que tenemos una cantidad de experiencias de las que podemos ya sacar lecciones y decir, ¿esto nos sirvió, esto no nos sirvió, estos planes de reintegración? Es que si yo no recuerdo, los primeros planes de reintegración son como del 58, ¿sí? Cuando tratan de desarmar las bandas después de la violencia. Es decir, que nosotros llevamos ya más de 60 años, no solo en guerras, sino además en procesos de paz, ¿sí? Podemos pensar, bueno, ¿qué fue lo que nos faltó a nosotros en ese proceso, en los últimos procesos de desmovilización de los paramilitares? ¿En dónde encontramos nuestras experiencias de reconciliación? ¿En dónde nos las encontramos? ¿Qué nos pasó para que se rearmaran tantos grupos? ¿O es que estamos hablando de grupos nuevos? Entonces, es también volcar la mirada sobre esas experiencias de reconciliación, de nuevo, unas más exitosas que otras, ¿cierto? Si, volviendo a este informe, va a estar dando lo que uno de los mensajes más claros del informe es decir, miren, lo que nosotros hicimos con la desmovilización de los paramilitares del 2003 del 2006 fue básicamente un proceso que se centró en los perpetradores y en los victimarios. Lo que nosotros estamos tratando de hacer a partir de la Ley de Justicia y Paz del 2005, con el Centro de Memoria, pues, con la Comisión y luego con el Centro de Memoria Histórico, es tratar de recrear ese proceso de reconciliación a partir de la perspectiva de las víctimas. Pero esas víctimas no son victimizadas, ¿sí? Y por eso me parece fundamental que en ese reporte el penúltimo capítulo es sobre las experiencias de recreación, de resistencia no violenta frente a la violencia, ¿sí? Entonces, es también yo creo que si nosotros nos permitimos dejar de buscar esa paz única, perfecta, duradera, sostenible, pues, casi que perpetua y nos permitimos entender las cosas en su pluralidad, vamos a ver que nosotros tenemos ya muchas experiencias de reconciliación de las que nos podemos nutrir. En entender, de nuevo, yo creo que la reconciliación es un proceso que necesita de muchísima armonía, que necesita de restablecimiento del equilibrio y no únicamente de reconocimiento de derechos de reparación o de verdad y de justicia. O sea, yo creo que en términos de reconciliación es uno de los temas más importantes donde podemos ver que el reducir la edad de paz a su normatividad nos deja cómodos, ¿sí? Porque devolverle a una tierra a uno que sí tengamos hecho un proceso de reconciliación. Entonces, es un ejemplo, yo creo que es fundamental para que nos invite a pensar cómo podemos incorporar esos diferentes entendimientos y conceptos de paz, sí, de manera que esta vez nos vaya mejor. Pues eso espero yo. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que desee? ¿Se interpiente en la conversación? El señor. Sería muy importante que usted como, al final, usted a todas las cárceles a nivel nacional e internacional, fuéramos, por aquel, que haya una cárcel de paz a nivel de base, ¿ya? Escuelas, colegios, universidades, oigo. Sería muy importante eso. Me gusta inquietud. Sí, ahí, ¿puedo decir? Sí, claro. Mira, ve, yo creo que en cualquier ciudad de Colombia, donde usted vaya, hay iniciativas de paz. O sea, Colombia es el país del mundo con más número de movimientos e iniciativas de paz y de no violencia. Pero es eso, es entender eso. O sea, cuando hablamos del plan de no violencia, es que en plan de no violencia, donde a base han ganado la gobernación, es que eso es, nunca lo hemos oído nosotros en la vida, por Dios. Entonces, encontramos una cantidad de esfuerzos de educación para la paz. De nuevo, yo conozco el caso de Medellín mucho más de cerca, pero por ejemplo, lo que están haciendo los senatorios de seguridad humana en Medellín es precisamente trabajando desde las comunidades y crearon la figura del investigador comunitario. Eso qué quiere decir? Que los investigadores que hay allá sobre paz y seguridad de conflictos no son únicamente personas de la universidad que van a recrear los proyectos, ¿cierto? sino que son investigadores de la comunidad a los que obviamente con los que hay en intercambio académico donde hay entrenamientos, etcétera, pero son personas que están tratando de facilitar esos procesos de paz y reconciliación estando en el sistema en conflicto y al mismo tiempo siendo los investigadores. Entonces, me parece muy importante el punto que está haciendo y yo lo invitaría más bien es a encontrar esas iniciativas, ¿sí? Porque yo pienso que eso también nos permite pensarnos de una manera más compleja, no solamente como un país puramente violento y con una cultura muy violenta, sino también un país que resiste de manera no violenta con muchísima frecuencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última? Bueno, muchas gracias por haberse hecho presente en este inicio de semestre. Bueno, muchas gracias a José Lina por su presencia aquí y su enriquecedora charla. Mario, pero si no va a poner las imágenes.